Mi nombre es Lidia García y vivo en Brooklyn, New York. Tengo dos hijos, Ixel Brito y Luis Brito. Ellos tienen 18 y 17 años. Yo llegué aquí en el 2004, para el 2006 yo llegué a trabajar en lo que sea y junté para poderme traer a mis hijos a los dos años. Mis hijos han ido a buscar trabajo, pero lo primero que les piden es si tienen social, entonces ellos les dicen que no. Y primeramente Dios, ellos ya los van a tener. Yo me enteré sobre el préstamo que estaban haciendo, apliqué, me lo dieron, fue muy fácil. Y ya explicamos. Quiero seguir estudiando, seguir en college. Quiero ser doctora de Forense. Estoy emocionada de que muy pronto voy a tener mi social para tener un buen trabajo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.